Con esta bandera de The Strongest se llamaba toda la afición atigrada que se de cita en el Hernando Siles con las chalinas y sobre todo la familia con un recuerdo para la posteridad. Algunos caballeros, galante con las damas. Y un buen capitán que daba arenga a sus compañeros. Y el asistente técnico Joaquín Pérez con los últimos detalles antes de comenzar el partido. Reclamos por parte de los delegados de The Strongest y Palma Flor sobre el funcionamiento del VAR. El problema de las medias del jugador Coronel. El primer gol de Isnaldo en el minuto 24, la familia tigrada lo celebraba de esta manera. Un técnico que daba instrucciones que habría que jugar por los costados. Seguían los reclamos en la mesa de control. Un pasapelotas expulsado del paraíso. Isnaldo en el segundo tiempo en el minuto 10 daba la segunda estocada. Muy contento por el equipo. Bueno, como dije recién, hacía dos partidos que no conseguimos la victoria. Así que muy contento por eso. Y creo que es importante de cara a lo que viene, que vienen muchos partidos seguidos. Parecía venir el tercero de Isnaldo. Y así terminaría el partido con victoria de The Strongest sobre Palma Flor por 2 a 0.